¿Quieres comer delicioso, pagar menos y además irte de viaje? Solo con tus tarjetas de crédito, débito o presa Carvanesco, durante todo el mes de septiembre recibirás un 35% de descuento en tu consumo en los restaurantes participantes. Y como si fuera poco, podrás ganarte uno de los seis viajes para dos personas, cortesía de Avianca, y disfrutar de la mejor gastronomía en ciudades como Miami, Madrid, México DF, Buenos Aires, Bogotá o Lima. Solicita ya tu tarjeta Avanesco al 81300 y participa de los seis sorteos en los que habrá un ganador por cada destino. La oferta más apetitosa durante todos los días de septiembre te la ofrece tus tarjetas de crédito, débito y presa Carvanesco. Conoce los restaurantes participantes en www.vanesco.com.pa o síguenos en nuestras redes sociales como Vanesco Panamá.